Y si en lugar de una recomendación aceptas un reto real, templa miedoso, lo llamo el juego de Mavis, debes tener su segunda habilidad, el reto es el siguiente, juega a racha perdedora con Mavis y cuanto más cerca de un punto de salud mejor, el reto solo aplicarás y acabas primero, si quedas a un punto de salud a la primera es mucho, pero trata de quedar a menos de 15 y dale la vuelta. Bueno, a ver si me lo puedo asegurar esto, bueno, bienvenidos entonces a un nuevo video en el canal, como andan gente, como vienen con esas partiditas del ajedrez mágico, imagino que están super, super bien, y como habrán visto al inicio del video, en esta ocasión vamos a, esperen que hago esto, si, En esta ocasión vamos a intentar cumplir lo que nos dijo nuestro suscriptor de jugar con Mavis, tenemos que dejar que nos ganen, ganar una racha de derrotas, ¿no? Aprovechar eso para juntar monedas y después dejar que nos ganen, porque vamos a intentar remontar la partida con la regeneración de Mavis, ¿no? Saben que la segunda habilidad lo que nos permite es regenerarlos, entonces, ahora nos vamos a dejar ganar, vamos a acumular muchas, muchas derrotas, Pero como sé que debe ser un poco, ¿cómo decirlo? Debe ser un poco aburrido ver constantemente derrotas, voy a adelantar el video y estaremos cuando, volveré cuando ya estemos a una, a puntito de perder y podamos remontar. Mavis 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 bueno acá voy a tener que interferir porque mi intención igualmente aunque estemos en racha de victorias perdón, racha de derrotas me gustaría ganar este ítem el que nos va a dar estos creeps así que voy a hacer una intervención a ver, esto lo hacemos así esto por acá esto también así a ver otra cosa que podemos hacer sería acá, cuanto más mejor podría ser una esto no, esto tampoco voy a llevar cuanto más mejor mirá vos entonces acá obtendremos una victoria y para el que no sepa hasta el momento mi intención es jugar al príncipe por eso de vez en cuando me vieron comprando derrotes comprando luchadores así que mi intención es jugar con eso acá me llevo esto aquí y bueno, ahora sí volvemos a perder otra vez más hasta tener menos de 15 puntitos de vida bueno, nos han dejado entonces con 15 puntitos de vida yo creo que hasta acá podemos llegar porque en el caso de perder una más me parece que me mandan para el lobby me parece que va a pasar eso así que me pongo manos a las obras manos a las obras eso no existe manos a la obra entonces esto lo ponemos así esto lo mejoramos y bueno intentemos dar vuelta la partida con esto lo que tenemos en este momento ya completamos entonces todo el equipo y a ver si podemos no sé puede estar un poco difícil porque ojo no al final no estuvo difícil mira al final no ese le ganamos le sumiamos y apretamos la habilidad de de Mavis y entonces nos regeneramos 15 puntitos de no 10 puntitos de vida y ahora tenemos 25 y necesitamos a Moskop necesitamos a Moskop en el equipo y allá hay un Moskop perfecto no voy a perder tiempo porque como me hicieron perder vida al principio necesito Moskop cuanto antes no voy a no voy a perder tiempo buscándolo sino me voy a condenar voy a estar hiper mega condenado esto compramos esto también esto por acá tenemos 6 sinergias activas claro nos faltaría una más nos faltaría una más ¿verdad? nos faltaría una más ¿qué podríamos activar? ¿qué podríamos activar para los príncipes? ahora mismo tenemos solamente el aumento de regeneración más no el 40% de velocidad de ataque así que estamos a medias ¿no? buenísimo por ahí bien ganamos esas monedas extras 20 20 moneditas estamos comprando las Wanwans porque había una persona jugando con Yuki y esta persona con Yuki intenta levelear a su Wanwan y no es algo que quiero ¿ves? este se llama Mustano si le dejamos si le dejamos las Wanwans va a ser un problema para mí por eso me las estaba comprando entonces estos dos me los compro Wanwan por ahí mejoramos tenemos doble Wanwan esta persona está jugando con una Wanwan a una estrella no le está saliendo ninguna Wanwan y mientras tenga ese nivel de Wanwan tengo confianza en que vamos a ganar estamos arruinando completamente su partida pero bueno es así es la única que me queda porque si si no en este momento podría ya tener una Wanwan tres estrellas en la persona y encima que tiene espada lluvia de estrellas olvídate ya sería lo peor de lo peor ya de suerte ahí que le ganamos a ver por favor por favor no te mueras Moskov no te mueras Moskov no te mueras Moskov buenísimo buenísimo Moskov buenísimo se plantó adelante de esa milla y la mandó para donde tenía que ir equipo elite escudo desafiante cuchilla ardiente ajá mejoramos estoy pensando que esta yo la puedo quitar y podríamos que podríamos activar me gustaría que me toque acá el escuadrón mecha para ya tenerlo activado estaría bueno eso de escuadrón mecha escuadrón mecha escuadrón mecha cristal de tirador bastón dorado la cachi y un cristal de tirador entonces esto lo ponemos acá aumentamos de nivel y esto lo ponemos aquí no perdón así ahí estamos entonces tenemos acá equipo elite cuchilla ardiente bueno equipo elite entonces y bueno y con eso aprovechamos a la one one así que tenemos siete ahora siete sinergias es que el congelar es muy importante y el bastón dorado también es importante pero vi la oportunidad de activar ya la sinergia y acá nos regeneramos ¿cuánto? 18 de daño 18 de daño y eso mismo nos regeneramos gracias a la habilidad de Mavis por ahora estamos dando vuelta a esto no se nos está complicando tanto esto lo mejoramos a nivel 2 esta persona que está jugando con one one todavía sigue con one one a nivel 1 me debe estar odiando seguramente me debe estar odiando si fuese al revés yo también me estaría odiando entonces tenemos eso a nivel 3 ok tenemos un DROT nivel 3 de velocidad base ya tenemos 1.70 gracias a a la habilidad de equipo elite así que si empezás a golpear para regenerarte sería buenísimo 2.5 usamos el congelar el DROT el DROT carreador carreador vamos vamos que se puede compramos esto el DROT carreador esto compramos mirá que estoy por llevar a la one one a tres estrellas empecé comprando one ones con la intención de molestarle un poco a la otra persona pero no con la intención de llevar las tres estrellas esto es un es un plus esto acá y y fíjate fíjate que ahora me tenés de pies y manos lo que podría hacer es bloquear la tienda no bloqueamos bloqueamos y después seguramente nos va a sonreír un poco mala suerte vamos DROT DROT 1.93 de velocidad de ataque claro es que le están golpeando por todos lados vamos eso uh la supresión la supresión la supresión no caigas a la supresión no cayó la supresión la supresión la supresión la supresión mirá vos mirá vos con qué me gana porque claro el kasha hace su presión y eso ignora completamente el purificar es lo que tiene me tendría que llevar espada lluvia de estrellas perfecto espada lluvia las yukis se están sobreviviendo con lo justo están casi casi cerca del lobby esto me lo compro refrescamos seguimos en la búsqueda estos dos guan guan tres estrellas entonces espada lluvia de estrellas se lo dejamos lo dejamos aquí y esto vamos a separarlo un poco porque ya me está varias veces mi derrot se queda quieto porque no puede atacar queda queda ahí trabado la guan guan tiene la velocidad de equipo élite así que buenísimo para eso vamos vamos la ganamos perfecto esta persona se va para el lobby nos vemos eliminado y esto lo ponemos por acá bien tenemos que comprar un espacio extra para activar también aventureros del norte y con eso espera esta persona me acaba de ganar que tiene la guan guan su guan guan tiene una sola estrella y aún así me ganó cuanto más mejor bendición del guerrero claro yo también tengo cuanto más mejor por eso estoy ganando tantas monedas eso no había no había caído en eso todavía bueno bueno entonces ahora podemos cuánto daño tiene 6 5 claro la guan guan tiene más más daño pero no vas a comparar la velocidad de ataque extra de un príncipe no o sea me conviene mucho más utilizar la velocidad del príncipe entonces acá activamos la habilidad y nos generamos 22 puntitos de vida gracias lo voy a utilizar bien esos puntos de vida no te preocupes lo bueno de la habilidad de Mavis es que nosotros podemos decidir cuándo activarla entonces decimos a ver la estoy por ganar ahora activo la habilidad ¿no? eso eso está buenísimo porque si fuese de forma pasiva hay ocasiones donde podemos perder y claro no terminas ganando esa esa salud extra bueno arqueros lo dejamos así mira acá necesitamos un bastón dorado o un congelar bastón dorado o un congelar no vendría muy bien y también me gustaría activar aventurados del norte al máximo dispositivo espejo me lo llevo y esto bueno esto entonces lo activamos esto compramos opa mira todo lo que me ofrece ahí bueno entonces podría comprar doble moscop podría comprar si tengo tres espacios justito entonces en este momento tenemos activado aventurados del norte nos da un 10% más de velocidad de ataque será suficiente esperemos que sí esperemos que sí bueno ahí va entonces nuestro de velocidad base cuánto tiene hubiera tenido 1.80 seguro segurísimo 1.80 1.80 mira vos el daño que recibió el el moscov vamos a ver eso buenísimo buenísimo al fin al fin le ganamos a este está en su reinado de victorias 35 monedas generamos un montón por victoria cuanto más mejor nos está sirviendo pero o sea viene con con príncipes es una joya una joya increíble y acá nos dan entonces un moscov extra bueno acá tendríamos para comprar un moscov y nada más que eso y ya con moscov tres estrellas sería buenísimo eso bueno a ver 1.80 ok 1.80 tiene el hierro es verdad también tengo el cristal duplicador no me acuerdo vamos a llamar el espejo no sé cuando pero con eso podríamos tener algún moscov tres estrellas más rápido qué lástima perdimos una es que el tema de oficina mística qué mal me viene qué mal me viene eso para para ganar la oficina mística tengo que jugarlo con moscov moscov es muy bueno porque mantiene la distancia pero de red se cae a pedazos esto lo subimos a tres estrellas refrescamos refrescamos necesito cuánta vida tengo 33 si habría que buscar a moscov ok doble moscov tres estrellas esto lo utilizamos en aurora y esto no por ahora sí bueno a ver entonces a ver a ver moscov moscov tres estrellas lo que quitó esa ultimate papá lo que quitó esa ultimate no pero te fuiste no pero lo que quita eso amigo pero lo que quita eso te fuiste pero para el otro lado ya mirá lo que quita eso 24.000 es una banda es una banda se fueron ya para el otro lado se fueron completamente para el otro lado mirá me va a llevar me va a llevar un poco de defensa a ver si aguantamos esos 20.000 puntos de daño la yuki ahora entonces el problema es la yuki mirá vos mirá vos la yuki quien quien le iba a venir a decir entonces toca tan grande el héroe bueno le cambié el purificar para que al purificar lo tenga moscop lo que me faltaría colocar la moscop es la velocidad de ataque esta me parece que la ganamos si la ganamos vamos apretamos para regenerar nos regeneramos con esta victoria cuánto nos regeneramos 16 puntitos de salud 16 24 buenísimo 24 esto me lo llevo 24 entonces regeneramos bueno que más esto lo bloqueamos y lo cambiamos acá y esto y esto lo ponemos acá ¿verdad? y si o hacemos esto mirá ahí estamos ok ahí viene viene el chamaco que se saca quita un montón quita una banda amigo quita muchísimo hay que nerfiarle las estrellas nerfiales nerfiales ahí está vamos vamos que se le puede vamos que se le puede ganar vamos que se le puede ganar lo matamos 19 nos llevamos la victoria gente nos llevamos la victoria nos llevamos la victoria estaba loquísimo ese Arlott lo que quitaba ese Arlott más de 20.000 puntos de daño pero que era esa monstruosidad por eso hay que banear a Yuki menos mal menos mal menos mal pudimos remontar gente bueno a ver en el comentario me dijo si puedes llegar a uno de vida perfecto pero teniendo 15 puntos teniendo ya 15 de vida ya podría ser considerado aceptable así que me quedé justito en 15 y no quería atentar a la suerte porque vieron que esto lleva tiempo yo se los adelanté les puse en cámara cámara rápida mientras estaba perdiendo pero realmente lleva tiempo tener que esperar mirar y al mismo tiempo tengo que estar atento porque si me salen piezas que me sirven para armar príncipes las tengo que comprar entonces me lleva un poquito de tiempo quedé con 205 de poder y el que quedó en segundo lugar con 219 realmente la victoria se la podía haber llegado cualquiera menos mal que yo tenía espada lluvia de estrellas y con eso pude nerfearle al nivel 2 ese Arlott que estaba loquísimo con ese increíble daño realmente lo felicito porque hizo un Arlott bastante poderoso ese ese chinito y bueno por ahora me llevo creo que podemos decir que superé el reto ¿no? ustedes que dicen yo creo que superé el reto 15 me dijo puede ser ahora me van a decir en los comentarios templa ahora lo tenés que hacer con un punto de vida ya los conozco ustedes ya los conozco pero eso será cosa para otro video así que me voy despidiendo espero que les haya gustado que se hayan entretenido recuerden suscribirse darle like y la verdad que el reto si lo juegas con príncipes es bastante está bastante bueno porque Mavis tiene regeneración otra cosa sería jugar con un héroe que no tenga regeneración porque llegas a morir una y ya está te despedís del juego en cambio con Mavis podía regenerarme y me mantuve porque perdí creo que dos o tres veces y gracias a la regeneración de Mavis pude mantenerme en la jugada pero bueno de paso también les traje como se juega Mavis es un héroe interesante nunca lo traje al canal y bueno quizá más de uno de ustedes se anima a jugarlo nos vemos gente no los no los entretengo más nos vemos gente chau chau fatal la situación nos llevamos esto y tendremos que quitar la no sé la espada lluvia de estrellas la pescamos Moskov y Moskov uy no me la cuentes tengo cero monedas 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 cero monedas tenía cero monedas tenía y bueno jugaremos con doble príncipe pero no como me la vas a jugar así como me la vas a jugar así eso no se hace eso no se hace no 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 me la cuentes la perdemos la perdemos si la perdimos la perdimos quedamos tercer lugar no me la cuentes tercer lugar contra los Bales no me la cuentes